hola cómo están soy Héctor de The Dojo MX hoy voy a encobrarles de otro libro un libro que se llama Python Brain Teasers que es parte de una colección de Pragmatic Programmers que es una editorial que me gusta bastante y que esta colección se llama Brain Teasers porque te pone problemas para que resuelvas pero la curiosidad de estos problemas es que no es para gente súper inteligente sino para gente que conoce a fondo el tema del libro hasta ahorita he visto tres de estos libros que se llaman Go Brain Teasers, Pandas Brain Teasers y finalmente Python Brain Teasers que es el que ya leí y me gustó bastante es una colección de 30 problemas sobre Python que tienen que ver con la implementación a fondo del lenguaje la verdad es que estos problemas aunque tengo bastante bueno aunque tengo como tres o cuatro años haciendo Python la verdad es que solamente puede resolver como dos por mi cuenta y todos los demás pues tuve que ver las soluciones es este libro tiene una estructura en la que te pone un problema de programación bueno no es un problema es un código que tienes que estudiar y pensar por adelantado que va a resultar esa es la primera parte de todos los capítulos la segunda parte es una explicación de del resultado te muestran el resultado lo que debería pasar una explicación del resultado corta y finalmente referencias para entender a fondo qué es lo que está sucediendo con ese código el libro viene acompañado de un repositorio de código que puedes descargar ejecutar por tu cuenta para que lo compruebes que la verdad yo recomiendo más bien escribirlos tú mismo y ver qué está sucediendo lo que dice el libro este libro me gustó bastante porque no solamente te entretiene un rato sino que además te enseña cosas y lo más importante te da referencias es un conjunto de referencias a cosas que tal vez no puedas aprender de otra manera o que te tomaría años por ti mismo estudiar es un libro bastante barato cuesta como 8 a 10 dólares en pragmatic programers pero esta semana la última semana de abril de 2021 está con descuento ahí está tiene un 50% de descuento y entonces yo creo que lo puedes comprar por cinco dólares si te apuras espero que lo puedas ver yo me quedo con ganas de ver los otros dos libros el de go brain teasers y pandas brain teasers y que parece que tienen exactamente la misma estructura que este y que me gustó bastante me quedé con varios temas por investigar y aprendí bastante sobre las dificultades de python aparte de algunas de sus características normales te invito a que lo leas y si quieres comentarlo también tenemos el canal abierto para que vengas a platicar de él